Las luzes que me dejaste se marchitaron igual que mi corazón al verte partir un suspiro de mi pecho te fue siguiendo mis lágrimas consolaron mi corazón la casa sin tu presencia la veo muy triste las noches las hago días pensando en ti el lugar donde dormiste está vacante aunque me siento solo me aguantaré quisiera que cuando vuelvas no traigas huella de otras caricias que siga que siga siendo sincero tu corazón y que me sigas amando igual que yo regresa regresa mi vida no quiera que sea regresa yo sé que es imposible lo que te pido pero si eres sincera confío en ti regresa pronto a mi lado no tardes tanto porque porque sin tu cariño no sé qué hacer quisiera que cuando vuelvas no traigas huella de otras caricias que siga siendo sincero tu corazón y que me sigas amando igual que yo y que me sigas amando igual que yo